Este es una especie de entretenimiento, Checa Lo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Checa Lo TV. Muy buenas tardes amigos de Checa Lo TV. Hoy tengo el placer de tener a un talentazo desde Chile, Hueso Carrizo. Bienvenido a Checa Lo TV. ¿Cómo estás bellísima Abby, querida? ¿Cómo estás? Aquí los saludo desde... Ahora estoy en Santiago. Ahora me ha tocado estar en Santiago, sí. Por temas de la pandemia y todo lo que ha pasado con el mundo. Yo generalmente uno está viajando como compositor o como productor musical. Y ahora en este tiempo me ha tocado estar en Santiago durante mucho tiempo. Así que nada, lo bueno es estar con la familia y con los amigos más cercanos. Así que aquí estamos trabajando. Y después fui haciendo mi carrera de músico, todos me decían lo mismo. Entonces ya no tenía forma de sacármelo en realidad. Mi nombre es Sergio, pero no tuve forma de sacármelo de ninguna manera. Confío artísticamente con el Hueso Carrizo. Si no, bueno, ya tiene explicación por qué se llama el Hueso. ¿Será porque la novia le puso un huesito y me lo chupó mejorcito? ¿Qué sé yo? No sé. Pero yo le puso un huesito y lo goza muy rico. Cuéntame ahora si hay una música que me encanta, si fuera rico. Háblame de esa producción porque me encanta esa música. Yo la veo turu, 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 turu. Así que vamos a escuchar. Dale. Es muy bonita esa porque ese es, para que la gente sepa, o la gente que la ha escuchado seguramente, ese es un cover, es una canción, es un musical judío de los años 60, puede ser, que tiene más de 1.500 versiones. De hecho, la versión más famosa del mundo de Si yo fuera rico es la versión de Gwen Stefani en Estados Unidos, que seguramente todos la han escuchado y la tienen en su mente, que es If I was a rich girl, la, 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 la. Ha salido en mil películas, mil cosas. Son versiones de un musical judío. Y a mí me tocó hacer la versión, el tema principal de una novela muy exitosa en Chile que se llamaba Si yo fuera rico, tenía la licencia de la música original y era la historia de un tipo que se ganaba la lotería y se hacía millonario y a mí me llamaron para hacer el tema central de la teleserie para que yo hiciera la versión de Si yo fuera rico y de ahí pasamos también a hacer cosas en España porque es una canción como universal, todo el mundo la conoce. Entonces, sí nos ha servido y a mí como productor y como intérpreta también me ha servido mucho haber hecho esa versión a la cual le tengo mucho cariño. O sea, aparte de cantante, también compones, produces todo. A ver, cuéntame, quinto libro, o sea, eres un todólogo. Sí, yo soy productor musical, yo soy compositor. A mí me gusta componer para otros artistas. Yo acá en Chile, y afortunadamente me ha tocado mucho viajar entre Santiago y Miami por cosas de producción, yo soy compositor de mucha música de programas y de películas. Las hago yo y las compongo y las produzco también. Entonces, esa es una parte que a mí me gusta mucho. Ahora, de hecho, acabo de renovar. Es una noticia más o menos exclusiva porque acabo ayer, el día de ayer, acabo de renovar con Warner Chapel, que es una de las editoriales más grandes del mundo, para afianzarme con ellos como productor y como compositora. Y la tarea es componer para muchos artistas, para uno mismo también, y también hacer música para distintos proyectos en el mundo entero. Así que estoy más que feliz por eso. Mira, hablaste del tema de mi Candy Favorito. Tócanos un poquito de mi Candy Favorito y ahí te soltaste por un beso. Para escucharnos un poquito de cada cosa. Sí. Candy Favorito es muy entretenida porque es una historia preciosa. Nunca fui bueno para el dulce y no le pongo azúcar al café. No como chocolate por la noche, tampoco me gustaba lo pa' teleconerte. Yo te vi con todos tus sabores, como una paleta arcoíris de colores, postre de crema, rojito de fresa. Manjar es prohibido, son todo una promesa. Tú me miras y me tocas, se me da ese agua la boca. You are my Candy Favorito. Esos son la miel que tanto necesito. You. Ese video está muy entretenido porque ese video lo hicimos en Miami, en unas playas exquisitas, muy lindo. Y la verdad es que como artista, esa fue una canción que me ha ayudado mucho. Oye, cuéntame un poquito sobre las producciones tuyas. Cuando tú haces, ¿tú inspiras en quién o para quién? Me pasa mucho que veo de repente, lamentablemente, a alguien sufriendo por amor, por ejemplo. O a alguien que tiene algún problema o que le ha pasado algo muy crudo o sin ir más lejos, o algo muy feliz. Y a mí me sirve mucho de inspiración. Yo soy de los que se inspiran con historias ajenas. Ya, bueno, queda claro. Eres tuyo, por lo visto también. Entonces, al ver alguna escena de desamor, como que también le haces a que te inspire el amor. Porque son muy románticas las canciones. Sí, absolutamente. A mí me gusta que el amor es el sentimiento universal. Y si tenemos todos los que somos compositores, tenemos la posibilidad de expresarlo de distintas formas. Y en canciones que van a tocar de alguna manera a la gente, no hay sentimiento más lindo, yo creo, en la vida, que tocar el alma a una persona a través de una canción y de la música. Bueno, eso realmente es la inspiración, ¿no? Uno tiene momentos de inspiración profunda o tocando fondo también, porque a veces uno suele pasar eso. Suele pasar que a veces uno está tocando fondo absolutamente y de ahí nacen muchas cosas. La inspiración, no hay que olvidar que en la vida los grandes problemas también son grandes oportunidades. Eso no hay que olvidarlo nunca. ¿Cuántos años tienes aquí en lo que es el mercado de la música? Entonces hago muchos comerciales de radio desde que soy chiquitito. Yo hacía comerciales de chocolate cuando era niño. Hola, compra tu chocolate favorito. Y hacía voz. Entonces ya llevo mucho. He estado toda mi vida ligado a los estudios de grabación y a la música. En realidad, entonces, no sabría decirte cuántos años exactamente, pero sí toda mi vida. Guau, eso marca bastante, déjame decirte. Por eso es que tienes el don y la facilidad de hacer las cosas. Bueno, ya mismo, más tarde si te vamos a hacer una dinámica, que ahí es donde yo te voy a poner a prueba. Te voy a poner. Tienes que tener que poner el hielo, nada más, pero ya mismo, ya mismo. Bueno, cuéntame un poquito sobre, ¿tienes también por un beso? Hay una canción que también se llama Sí. ¿A qué quieres decir? Sí, es una canción muy linda porque sí es una canción que es sobre el amor más honesto que hay. Que es el amor que cuando una persona le dice a otra que se quiere quedar con ella para toda la vida. No hay nada más. No es dar un sí de un matrimonio. No es en rigor ese efecto literal. Es decirle sí a alguien con el corazón. Y más yo la hice pensando en... No en el amor de pareja, fíjate. Yo la hice pensando en el amor de un padre a un hijo. Eso se me ocurrió. No, no, pero sirve mucho. Acá la han ocupado para distintas campañas y se escucha mucho en ciertas ocasiones. Yo no pensé, esa canción tiene una magia súper especial, pero es muy linda. A ver si me acuerdo. Yo quiero que te quedes junto a mi amor, que seas para siempre tú mi inspiración, quedarme junto a ti, para ti. Esa canción de Aquila está más lenta, pero en la original es mucho más rápida. Por eso me gustaría que la escucharan ahí en Spotify, porque es muy bonita. Es una canción súper rápida. Es de esa velocidad. Entonces es una canción muy rica para escuchar en la carretera. Así que, nada, me gusta mucho porque esa canción tiene una magia especial. De verdad. Bueno, cuéntame un poquito más alguna anécdota que hayas tenido, que haya sido comprometedora en este mundo artístico, que sueles que dicen, ¡Oh, me pasó esto! ¡Te reí, no te lo voy a dar olvido! No, hay varias. Por ejemplo, acá en... El verano, el año pasado, acá en Chile, que hubo y se hicieron grandes campañas para ayudar al país por el tema de los incendios. Y nos tocó a mí, me dijeron en un momento, ¡Oye, tienes que ir a ayudar! Siempre estamos ahí a cantar. Va a haber una gente en un recinto en el arena, no sé cuánto. Y vas en la mañana. Pero tranquilo, porque no hay mucha gente. Cosa que llegamos, y era un... Yo llegué, me paré, y me dicen, ¡Ya, ahora me presento una animadora muy famosa acá! Que era la Kenita Larraín, que fue novia de Luis Miguel. Y yo lo único que quería preguntarle era si conocía, si tenía relación con Luis Miguel actualmente. Pues yo soy fanático de Luis Miguel. Fanático, pero mal. Me encantan sus discos, me encanta su música. Lo encuentro un intérprete, el mejor intérprete del mundo. No me atreví a preguntarle. Y lo otro es que después cuando me dicen, ¡Ya, voy a socarrizo! Y salgo al escenario y dije, ¡No, va a estar tranquilo, esto es algo! Y era un estadio lleno, lleno, lleno de gente, lleno. Y precisamente con la canción que nos fue mejor, que estábamos estrenando, fue con esta canción que se llama Sí. Y la toqué, y era todo este estadio cantando, coreando la canción, se la aprendieron ahí mismo. Y fue, de verdad, fue maravilloso. Claro, una experiencia que de monte, para ti como artista, te llenó completo, sin duda alguna. Completamente. Y don Francisco como que, cuando le da gana, invita a un artista a leer el cómputo. Y yo termino de cantar, y mira, justo aquí lo tengo, y don Francisco me pasa este trofeo, que es el corazón de Chile. Esto es como un orgullo máximo acá, que te den el corazón de Chile. Entonces, don Francisco me pasa el corazón de Chile, y me dice, ya, ven para acá. Bueno, tú vas a leer el cómputo conmigo. Y don Francisco me llevó a leer el cómputo de la Teletón, y eso fue un momento que es muy divertido, porque es anecdótico. Esta pandemia también te ha tenido, qué sé yo, alguna inspiración en particular. Sí. Hacer algo, una letra, bajo este, no sé, accidente mundial, por decirlo así. Si Dios me pregunta si yo lo creía, que todo esto iba a pasar, si yo te decía que no, que el mundo como conocía se iba a acabar, y si tal vez, yo no esperaba con esta rutina, quererte más, y aquí me ves, ya me tienes escribiendo versos para enamorarte, y si tal vez, me gusta tal como eres, baby, tal vez, me gusta quedarme encerrado entre cuatro paredes mirándote, a mí me gusta tal como vienes, baby, tal vez, te pida nos vamos de viaje, y cuando seamos libres, así otra vez. ¡Bravísimo! ¡Ven, mira! ¡Está lindísima! O sea, no te doy tan buena inspiración, te cuento. Así es, sin duda alguna, es espectacular tus palabras muy alentadoras, y un buen mensaje en último caso. Por favor, dadnos tus redes, nuestro querido Sebastián. Arroba Hueso Carrizo, ahí pueden buscar en YouTube, es difícil que haya otro Hueso Carrizo, así que... mi querido Huesito, como vamos a decir con el cariñosamente, para mí ha sido un placer inmenso, inmenso, parece que fueron cinco o diez minutos, pero siempre lo digo, ya estamos con cuarenta minutos, pero mira, nos falta tiempo, sin duda va a haber una segunda parte, agradecidísima de tu tiempo, de cantarnos, y la próxima, nos vamos de guitarreada, para que la gente te pida, te pide, y tú complazca. Eso lo vamos a hacer más o menos. Ahora tengo que ser sincero, no habíamos preparado cover, porque no me dijeron, pero preparamos cover para la otra, todo lo que quiera, y cantamos y guitarreamos, y después me voy a Guayaquil, y listo. ¿Cachai? ¿Entonces qué se iba a hacer entonces? Mi querido Huesito, ha sido un placer inmenso, y esto fue Checa, lo te doy un beso, desde el cuadro para Chile. Bye. Un besito, a la Gail, linda. Adiós. Adiós. Este es un episodio de entretenimiento, Checa lo TV, donde encontrarás farándula, cobertura, y más. No te lo pierdas. Checa lo TV.